Hola gente bonita, miren hoy yo les voy a enseñar un remedio que es bien bueno para la tos, para expulsar flemas y este pues se lo pueden tomar todos en casa, yo se los hago a los niños porque pues es natural y pues se lo toman bien, ya ven que luego las medicinas ni se lo toman este pues nada más es media cebolla, miren yo la piqué así en rodajitas y la vamos a poner aquí, a esta le vamos a exprimir limones, yo le voy a poner tres también le voy a poner un chorrito de agua, que sea más o menos lo mismo del jugo de los limones y miente estas tengo yo más o menos también dos cucharadas, miren y se las voy a poner ya esto lo tienen que dejar reposar toda la noche para ya darles pues el juguito, todo lo que le salga de la cebolla de este le van a dar los de un vasito, ya ven los vasitos que dan con las medicinas pues un vasito de estos, nada más gente bonita pues no deben de tomar nada frío y esto es lo que se van a tomar ya al dejarlo reposar el juguito que le salga